El Partido Verde Ecologista de México anunció el final de su alianza con el Partido Revolucionario Institucional que inició hace 15 años. Después de mantenerse aliado al tricolor y antes con el Partido Acción Nacional, ahora buscará afrontar la nueva legislatura en el Congreso de la Unión, que inicia este sábado con la postura independiente. El próximo coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Arturo Escobar, y quien también fue líder de esa bancada en la Cámara de Diputados al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, anunció que la decisión se debe a que la ciudadanía les pidió mantenerse independientes y defender así una agenda ecológica. Sostuvo que la independencia les permitirá movilidad en el terreno legislativo para poder formar alianzas, ya sean con el nuevo partido en la presidencia, que a partir del 1 de diciembre será morena, o con el resto de las fuerzas políticas, incluido el PRI, para poder sacar sus propuestas legislativas y mantener agendas como la defensa de los animales.